Hay varias formas de contratar la construcción de una casa. Una de ellas es lo que se conoce como llave en mano. Pero, ¿de qué se trata? ¿Es como dicen la mejor manera de evitarte problemas? Se lo preguntamos al arquitecto Diego Reynaldo, que lleva mucho tiempo trabajando con esta modalidad. Lo que vas a escuchar será muy valioso tanto para vos, que estás por construir, como también para aquellos arquitectos o arquitectas que a partir de este testimonio puede que piensen seriamente en cambiar su estilo de trabajo. Bienvenido Diego. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, como dije en la presentación, y hablamos fuera del micrófono, la idea de hablarle es a dos públicos distintos. Por un lado, aquellos que están pensando en construir su casa, y no tienen idea cómo lo hacen, si tienen que salir a contratar un albañil, comprar los materiales y buscar una empresa. Y vamos a tratar de responder a toda esa gente la mayor cantidad de consultas o de dudas que pueda llegar a tener a partir de tu experiencia. Pero también la idea es conversar con los estudiantes o con los arquitectos, que por ahí me gustaría que tengan tu visión de por qué dedicarse de esa forma a construir es mejor que otras. Y estaba hablando ni más ni menos que la famosa construcción llave en mano. Si bien muchos lo deben conocer, contame un poco de qué se trata esa forma de construir. La construcción llave en mano es, vos te ocupás de todo en la obra. O sea, el cliente te contrata, y un poco es hacerle el proyecto o no, porque puede venir con un proyecto de afuera, que lo ha hecho, y vos solamente le haces la construcción. La llave en mano significa que en realidad, vos, de acuerdo a los materiales que el cliente quiere hacer en la vivienda, o local comercial, o lo que quiera construir, bueno, haces el cómputo de material y de mano de obra, y compras absolutamente el 100% de los materiales. El cliente, una de las ventajas que tiene con el sistema llave en mano, es que solamente trata con una persona, con el contratista. No tiene esa locura de que saliera a comprar a los distintos proveedores, y la cantidad de materiales que lleva a construir una obra. O sea, ni no solamente los materiales, yo no estaba hablando de todos los gremios que intervienen, porque hagan una construcción, desde albañiles, electricistas, plomeros, gasistas, o sea, se concentra todo en una sola empresa, digamos, en una sola cabeza, el manejo de todo ese proceso. O sea, quien contrata una obra allá en mano debería preocuparse solamente de pagar lo que se pacta al principio, pero desentenderse de todo el proceso. Exactamente. Así es la cosa. O sea, es sacarles ese peso que tiene la construcción en sí, por lo que vos dijiste, todo lo que lleva la obra en sí, desde la compra y organizar la logística de todos los proveedores y en el proceso que van a entrar cada uno de ellos de acuerdo al avance de obra. que lo que tiene que, si vos en realidad no contratás ese servicio, justo cuando tiene que entrar un gremio a la obra, tal vez no está disponible ese gremio para entrar a la obra y ahí es donde empieza, se puede atrasar la obra, si sacó un crédito y por el avance de obra, bueno, todas esas complicaciones por ahí uno las tiene que ir resolviendo porque ya la tenés todo planificado de antemano para la construcción. O sea, desde los dos lados, quien contrata esta modalidad se desentiende de todo el proceso y toda la toma de decisiones de responsabilidades en cuanto a si tal vino, si se atrasó esto, todo cae desde tu logística, digamos, y desde el punto de vista de tu trabajo, vos tenés que asumir toda esa serie de responsabilidades también que tienen que ver con brindar ese servicio terminado. Sí, es una responsabilidad muy grande, te tiene que gustar, a mí me gusta mucho, me gusta mucho y en realidad sabes que por ahí no te sale bien y vos sos la cabeza del grupo, la gente por ahí en realidad comete errores, no a propósito, pero cometen errores, entonces vos lo que le da la garantía al cliente, vos me pagaste para que el trabajo se haga bien, lo cual hay que hacerlo de nuevo. Bueno, y ya que tocas eso, porque ahora estamos como en la etapa de hablarle a la gente, a la gente que está ahí evaluando a ver la alternativa, ahí cuando se termina, a ver, vos pactás un plazo de construcción, que no sé qué grado de flexibilidad pueda llegar a tener, pero vos pactás una entrega de obra con una determinada calidad, ¿qué ocurre si al cabo de un plazo corto desde la entrega se descubre algún problema? Digamos, ¿qué tipo de acción le cabe al, o qué tipo de resguardo tiene la persona que está encargando ese trabajo? ¿Usted responde? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, y todavía, o sea, yo tengo una aclaración, yo tengo ustedes, pero esto, este sistema se aplica en todos lados, o sea que esto tampoco es una ley escrita, digo, cada empresa tiene su propia modalidad de trabajo. Totalmente. ¿O qué es lo habitual, digamos? Sí, yo he terminado obra en el 2017, 2018, sí, y sigo yendo por cosas que van pasando, yo creo que un poco es, no, 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 no hay que hacerse el distraído después que vos entregás una obra, obviamente son cosas por ahí mínimas, claro, uno le sigue respondiendo porque el cliente te llama y te pregunta y por qué pasa esto, entonces, pero si pasa alguna negligencia que puede pasar a los seis meses, a los ocho meses, uno tiene que responder sobre cualquier... Yo había visto en otras experiencias que había como un plazo, como un periodo de garantía que habitualmente era ponerle seis meses, una vez que se entrega la obra, durante ese plazo todo lo que aparezca como un problema, como un vicio, se llama, es de responsabilidad de la empresa, mientras nada, ha sido un mal uso, porque si vos terminas de la obra y agarrás martillazo, ya eso no, sino que de algún vicio que aparezca dentro de ese tiempo, ya hay como una, en algunos casos, hasta como un fondo que se destinaba antes, un fondo de garantía, un fondo de garantía y en otros casos está como por escrito y lo hace, o sea, la empresa es quien responde por esa solución, ¿vos cómo lo manejas eso? Sí. ¿De forma escrita o...? Uy, en realidad, por ahí acá, como es una localidad chica, es un poco el tema de confianza, por eso yo decía, obras que he hecho hace mucho tiempo, sigo oyendo cuando me llaman, porque un poco también en una ciudad grande, por ahí es distinto, entonces sí, yo te puedo decir que acá en Galve hago llave en mano sin contrato, nos conocemos todos, entonces el cliente deposita una confianza, una confianza muy grande donde me da mucho dinero para comprar absolutamente todos los materiales, más, hoy está bastante estable lo que es la parte de la economía, pero lo que fue el año pasado y el anterior, donde las variables económicas que los materiales te aumentaban toda la semana, entonces uno seguía ofreciendo ese servicio llave en mano y uno fue cumpliendo, lo cual... ¿Y cómo se manejan estas variaciones en esta economía donde por ahí ahora está un poco más tranquilo, pero donde los precios son tan fluctuantes? ¿La persona que contrata, ¿contrata un número cerrado y no tiene movimiento o hay alguna cláusula de ajuste? En realidad, hoy, yo siempre lo manejé de esta forma, en realidad, cobro todo el dinero de la compra de materiales, ¿Está? Exactamente. Ahí es donde lo que yo digo que el cliente deposita una confianza que me entrega todo el dinero y ahí es responsabilidad mía y no firmamos ningún contrato. Entonces yo lo que hago es acopiar absolutamente que se complicaba el año pasado porque no me hacían acopios de materiales. Hoy, por suerte, eso está volviendo. Entonces, te la tenías que rebuscar dónde comprar para copiar los materiales para asegurar precios. Y después, el saldo yo lo voy ajustando al índice de la cámara de la construcción, al índice CAC, que es un índice variable, que es un índice que el cliente lo puede ver. Claro. Y tiene que ver con la variación del costo de los materiales en mano de obra de construcción mes por mes. Exactamente. Entonces, es un índice que es confiable porque viene de hace muchos años. Entonces, vos con eso estás cubierto siempre, pero obviamente cuando tenés esos desbarajustes de devaluación del año pasado es complicado. Es complicado. Pero bueno, cuando estás en... Pero está bien, si es la mitad del costo de la obra sabiendo que ya no se toca, lo que ajustás después es lo que tiene que ver con la ejecución propiamente dicha, pero los materiales ya están asegurados. Siempre me aseguro los materiales porque vos la mano de obra de última, de alguna manera la vas cubriendo. Pero los materiales por ahí cuando tienen esos picos de devaluación muy grandes... Una de las cosas que me preguntaron a mí varias veces, como yo no ejecuto la obra de esa forma como la hacés vos, me preguntaron si tienen algunos reparos respecto a que cuando contratan la obra ya de mano, creen que no tienen injerencia en el diseño. Es como que están comprando una casa de modelo o una casa de catálogo. Y por otro lado también muchas veces no saben si ellos pueden elegir determinados materiales porque piensan que es un paquete cerrado. Esto no creo que sea la modalidad de llave en mano en sí. ¿Cómo es este tema? Porque, por ejemplo, yo soy una persona común y corriente. ¿Puedo elegir mi proyecto? De hecho, puedo hacerlo a medida de lo que yo preciso. Sí, el sistema de llave en mano que yo ofrezco es en realidad es abierto. Claro. Yo le construyo al cliente y no es un sistema prefabricado. Claro, no es que vos tenés dos, tres, cuatro modelos de casas. Vos te adaptás al proyecto de cliente. Totalmente. Puede venir con un proyecto mío o un proyecto externo. Después es personalizado. Yo trato de buscar en realidad que el cliente sea personalizado. lo que no es que decís va y compra este producto y no podés hacerle ninguna modificación. Entonces, un poco es un tratamiento distinto y el llave en mano que ofrezco es darle, sacarle, te voy a repetir, todo ese peso que tiene la construcción de la compra o que el albañil lo llama un viernes a las cinco de la tarde y decirle, che, encárgame y el tipo está trabajando o está viajando. Sí, porque eso es bueno aclararlo también. Quien no está en la construcción por ahí desconoce que todo el proceso de construcción de una obra que por lo general es largo, viste, que hoy una casa no menos de un año, viste, entre una cosa y otra, exige de muchos actores en el medio, hay mucha gente, hay que, digamos, coordinar muchas variables que no siempre son tan coordinables y a veces asumirlo en primera persona si no tenés el tiempo, las ganas, el conocimiento es interesante, ¿no? Por eso es lo bueno quizás a lo mejor de esta posibilidad de poner en otra persona toda esa responsabilidad, ¿no? Sí, y más que uno tiene los canales abiertos en todos los proveedores, yo trato de siempre la mayor cantidad de material y comprarlo en Galva y tener las cuentas abiertas acá porque al cliente de no molestarlo, de no molestarlo, entonces si yo pago, después arreglamos, me entende a los 30 días, cuando se haga la certificación de obra cada 30 días, una de las cosas también que uno ofrece de la ventaja es que no todos los viernes el cliente tiene que salir a buscar plata, pagarle el albañil, ir al... No, yo cobro una vez al mes al cliente, entonces vos ese mes estás tranquilo, vos sabés que a fin de mes me tenés que juntar plata y yo te cobro por avance de obra. Ah, es importante también. Yo te hago certificaciones y entonces yo te pido una entrega al iniciar la obra, un dinero y después en realidad te voy descontando por cada certificación la entrega que vos me hiciste. Entonces lo que vos me estás pagando ya lo tenés construido, es una forma de una garantía, por eso no hago un contrato, es una forma de una garantía de darle al cliente. A mí me gustaría detenerme un segundito en eso, porque también independientemente de tu forma de trabajo que obviamente vos hablas de lo que conoces, a mí me parece, pero seguramente también en todos lados y a lo mejor alguien no te va a poder venir a buscar porque estás muy lejos, pero creo que eso debería quedar en claro que cuando uno contrata, no sé si la mejor forma de decir, bueno, yo te voy a... el constructor te dice, te la hago en 10 meses la casa, entonces dividimos el presupuesto en 10 pagos, eso me parece un margen de riesgo muy grande y me parece lo más lógico es plantear esta forma de pago, es decir, se va pagando de acuerdo al porcentaje de obra que se va haciendo, de tal forma de que si queda un 20% de obra queda un 20% por pagar y así sucesivamente, cosa de que tratar de atar la finalización de la obra con la finalización del pago y todos contentos, porque si no alguien termina o de pagar antes y se complica un poco, vos a lo mejor si terminás antes la obra vas a poder cobrar antes, pero de todas formas siempre el miedo de la gente es terminar de pagar antes que la obra se culmine, porque ahí estás atado. Exactamente. Y un poco es en realidad de que la persona tenga esa confianza en vos que lo que está pagando está construido y hay un porcentaje, entonces vos le decís estamos en un 50%, en un 60%, y siempre es entregar todo escrito de los trabajos a realizar, entonces vos con eso y un poco también yo hago lo de las certificaciones porque es para mantener una armonía en todo lo que lleva al proceso de obra, ¿por qué? Y escrito, porque lo que no escribiste se lo llevó al viento y después, no, yo te lo dije, no, entonces está escrito, hay algo que yo no lo puse porque me lo comí, porque me olvidé, mirá, te lo tengo que cobrar, pero... Bueno, eso es otra de las cosas que me parece que tiene que caer en claro para todo el que esté viendo o escuchando esto, siempre, por más confianza que haya, las cosas tienen que estar escritas porque quizás después es la palabra de uno contra la palabra del otro y siempre alguien se va a sentir estafado porque la realidad, viste, tiene tantas interpretaciones como uno tiene pero si uno se puso de acuerdo con esa realidad de escribirla, eso es como la ley, digamos, porque en definitiva, che, pactamos esto. Exactamente. Tomemos esto como base. Más allá de la confianza, pues nos queremos mucho pero cuando ahí tiene un juego, lo lógico es tratar de estas cosas, sobre todo las cosas técnicas, escribirlas sobre... Y la persona, si no está escrito, te lo va a reconocer eso y no va a ir al choque con vos y no te va a cuestionar, che, ¿cómo te comiste esto teniéndome de tantos años? Y puede pasar, ¿por qué? Porque cuando saca un cómputo, uno hace, en realidad, proyecto, anteproyecto, el cómputo de material de mano de obra, siempre algo te olvida, es así, es una realidad y aparte cuando pasas llave en mano, imaginate, ante los costos de los insumos de reparación de maquinaria, de disco de corte, no valía nada. Ahora sí. Todo eso lo tenés que tener en cuenta hasta el lápiz carpintero que le doy a los albañiles. Todo. Un nivel de mano, o sea, el mantenimiento de la herramienta lo que cuesta, comprar herramientas, los discos de corte de vidia. Entonces, cuando uno empieza a sumar lo que vos dijiste al principio, es tanta, es tanto, 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 tanto que tenés que tener en cuenta. Claro. Qué bueno. Y si vos lo tenés escrito, yo considero que decís, lo podés charlar con la persona, se lo presentás, mirá. Claro, comí, te paso al número lo que sale, esta adicional, me lo pagás como sea, pero te lo aclaro antes de hacerlo. es que las reglas claras conservan la buena relación de trabajo. La armonía en la obra. ¿Por qué? Porque al principio somos todos amigos del día uno. Ya a los cuatro meses, si empieza a haber conflicto, ya es otro ánimo, a los seis es otro, ocho, y eso no se termina mal. Las relaciones humanas siempre son desgastantes, y yo siempre digo que hay un punto alto que es cuando nos conocemos y nos vamos a embarcar todos en esta película, en esta aventura, pero el tema del desgaste, del cotidiano, del roce, y más aún cuando hay dinero de por medio, hace que haya, yo siempre digo que tiene que haber una dosis de armonía y de buena predisposición muy importante, independientemente que estén las reglas claras, que esté todo escrito, pero si no hay una buena predisposición, esto no es un lecho de rosas, y es un camino que yo digo no está pavimentado, está empedrado, o tiene un montón de piedras que hay que ir esquivando. Y luego en clima también con el personal, yo una de las cosas que siempre traté es tener un equipo de trabajo, o sea, yo, que ellos no me sientan, me entendés como que yo los dirí, yo los dirí, hijo, le doy la orden, pero a ver, te quiero escuchar a vos también tu opinión, entonces integrarlo y lo que he logrado que sí, al tenerlo como equipo de trabajo, todos vamos empujando el carro con la misma presión. Una vez a un albañil le dije, loco, mira, si no cambia la cara, yo no trabajo más con vos, porque yo todos los días vengo con una sonrisa a la obra, y yo no puedo verte a vos a las ocho de la mañana con esa cara, porque, o sea, no hay clima de trabajo, yo no puedo soportar, porque si yo, a ver, vengo con cara fea o te maltrato, pero hay que tener un poco de alegría, yo no puedo, o sea, tenemos que tener un clima de trabajo lindo. Sí, yo creo que es importante sentirse a gusto en lo que uno hace, siempre, y vos acabas de tocar una parte que me parece que tiene que, es básica para todo el diálogo, tiene que haber diálogo siempre, ya sea, vos ahí lo estás tomando internamente con tu gente, tu personal, para que haya un clima, ya te digo, un clima más distendido, que todos estemos tirando para adelante, como tiene que haber diálogo también entre tu parte y quien te está contratando, para que vaya entendiendo cómo es este proceso, que puede haber problemas, pero siempre hay predisposición de solucionar las cosas, y a la medida que hay diálogo, las cosas se pueden limar, porque muchas veces, yo creo que a partir de mi experiencia de trabajo, pero aplicada a otro ámbito, pero también creo que en esto corre, muchas veces las cosas se callan, porque, bueno, ¿por qué me voy a pelear? Y después la reacción viene de, después de 5, 6, 7 cosas que se callaron, y uno reacciona en la octava por todas las que cayó, entonces a veces es bueno corregir pequeñas desviaciones o aclarar las cosas cuando todavía estamos a tiempo, y cuando a lo mejor no llegamos al punto de decirnos las cosas mal, donde después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y si, y hay un error, yo en realidad siempre aconsejo, decilo, o sea, que el cliente no se entere por otro lado. Claro. Anda, da la cara, decile, mirá, me mandé esta macana, quédate tranquilo, te la voy a arreglar, te la voy a solucionar, pero que no se entere por qué esas cosas de lo que vos dijiste, me entendé, que van juntando, juntando, y después ya, viste, entonces, ir de frente. te hago una pregunta que también tiene que ver con cosas que me fueran llegando como comentarios. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué pasa con la persona que no quiere contratar toda la obra y supongamos con esta modalidad y te dice, mirá, yo quiero contratar que me levantes la casa, pero después yo me encargo de terminar con mi gente de confianza? ¿Existe esa posibilidad? Sí, ahora el año que viene yo en realidad con el tema del Steel Frame, el año que viene voy a alargar unos prototipos básicos, o sea, con la devaluación que tuvimos en diciembre, recién ahora se está encaminando, entonces el año que viene voy a alargar unos prototipos para que en realidad sea así, yo te levanto la cáscara, te hago el forrado exterior, te coloco las aberturas y ya está. La plata obviamente y los cloacales porque la necesito para el Steel. Después vos te la terminás adentro. Perfecto. Entonces con la llave en mano de construcción húmeda o en seco es lo mismo, vos me podés contratar, te contrato para esta etapa. Está bien, hay posibilidades intermedias. ¿Y qué pasa también con, muchos dicen, no, pero no quiero contratar una obra llave en mano porque después me eligen los cerámicos, lo que quieren ellos, me ponen los que quieren ellos o los sanitarios o la agrifería. ¿Eso qué grado de participación tiene? La persona que... Yo le cotizo, el llave en mano le pongo un precio al piso, por ejemplo. Yo te coticé un piso de 15.000 pesos del metro cuadrado. Cuando lleguemos a la etapa de colocar pisos, si vos elegís uno de 20, me pagás la diferencia. Claro. O elegir un modelo, es decir, yo te lo cotizo en función de un modelo que hoy vale esto, pero a lo mejor cuando lo vayamos a colocar y vos decidiste cambiarlo, vemos el precio que tenía y si es más barato, bueno, devolverás el dinero y si no, pagará la diferencia. Exactamente. Pero digamos, ¿quién va a contratar una casa? Sobre todo porque las terminaciones de pisos, revestimientos, colores, griferías, tienen que ver mucho con lo que uno le pone muy encima, ¿no? Estás en una etapa tal vez de presupuesto aprobado y falta... Que no sabés ni mi idea porque a lo mejor el piso que querés colocar no se fabricó todavía. Exactamente. Entonces, uno cotiza o a veces yo le doy la opción, mirá, no pongamos esto cuando lleguemos más a una etapa más cerca que vos decís, bueno, ya estamos en un 80%, vamos, yo te acompaño Rosario, Galvez, Santa Fe, donde vos quieras, elegís, vamos tranquilos, elegí el sanitario, elegí la grifería y yo le doy ese asesoramiento o, vamos, la otra forma. Te hago la última pregunta que tiene que ver con el interés de la gente que está pensando en contratar a alguien, nada más. Bueno, imaginate, no, olvidate, vos no le estás vendiendo tu servicio a nadie porque a lo mejor está ahí, está a 500, 800 kilómetros de distancia y, bueno, tiene que salir a buscar a alguien, esa persona que está dudando. ¿Qué le recomendarías que tenga en cuenta cuando va a buscar una empresa para contratar la construcción de su casa? Que le pida la referencia. Ajá, eso es importante. Que le pida la referencia, o sea, si va a una empresa. Si, las referencias son importantes. Exactamente. A ver a quién le hiciste la casa, llévame a verla y que puedas hablar con el cliente. Exactamente, con el cliente pero que no vaya el constructor. Claro. Vos decime dónde está la casa, avísale que voy a ir y que vaya solo para que el cliente me entende. Eso es buenísimo, eso tiene que ser para cualquier tipo de contratación de todo tipo, eso es bueno, en principio. Una referencia y después, obviamente, me entende, cuando en realidad vos podés ver, vos podés ver la obra terminada, mínimamente te das cuenta si el trato con el cliente, o sea, preguntándole a la constructora que le trabajó haciendo una casa o lo que sea, che, cuántos años hace que está, cómo funcionó todo, qué respuesta hubo posventa, si hubo algún problema, te resolvieron el problema, se hicieron cargo, la compra, los materiales, o sea, todo lo que te pactaron y te dijeron que te iban a comprar, te cumplieron, los plazos por ahí en la construcción siempre se atrasa porque es así, entonces yo por ahí no los tengo mucho en cuenta, o sea, tampoco excederse un año de más, pero principalmente si te dijeron que iban a poner esta línea de abertura, te cumplieron, la electricidad. Yo le agregaría a partir de lo que estuvimos charlando quizás a lo mejor, más allá de que después no lo apliques o no sea tu modalidad habitual, pero digamos, si se puede llegar al punto este de poder dejar por escrito qué tipo de sanitario está cotizado, qué tipo de piso, el tema de los plazos, cómo manejar el tema de los plazos también, porque estas cosas más allá de la confianza, imagínate que alguien está contratando a alguien que no conoce, entonces a lo mejor no está la confianza de decir, mira, total nos conocemos, vamos para adelante, me parece saludable eso de dejar por escrito un mínimo margen de, bueno, con esta regla del juego nos vamos a manejar, entonces eso sería saludable. uno cuando entrega los presupuestos yo aconsejo que en realidad si alguien está pensando en buscar una empresa, bueno, decime cuánto tiempo vas a tardar en hacerme la casa, porque a lo mejor alguien está alquilando y necesita a evitarlo, desalojan, me decís seis meses y es doce, esos seis meses de alquiler que yo tengo que pagar de más, ¿quién se hace cargo? Claro, claro. Entonces, eso y yo creo que las certificaciones para mí son importantes. A mí las certificaciones y... Pará, aclaremos qué es certificación, nosotros no lo sabemos, qué es certificación. Las certificaciones es en realidad cuando vos, cada ítem, cada ítem de la obra, el cimiento tiene un porcentaje, la capa heladora tiene un porcentaje, los metros cuadrados de paredes es un porcentaje en la obra. Agar de acuerdo a lo que se va a ejecutar. Exactamente, eso, entonces vos decís, bueno, en un mes ¿qué se hizo? ¿Escabó cimiento, capa heladora, contrapiso, cloacales? Bueno, eso si está hecho el 100% de eso, que eso es un porcentaje de la obra, se paga sobre ese porcentaje. Todos los meses se mide el avance de obra rubro por rubro y se estima como la cotización está rubro por rubro, de este rubro se hizo el 100%, se paga todo, si se hizo el 70%, se paga el 70%, si se hizo el 10%, se paga el 10%. Exactamente. Pero la idea es que llegar al final de la obra con tanto hecho, tanto pagado, tanto pagado, y que se finalice en el momento que se termina de pagar también. Totalmente. Y que vos lo dijiste antes, si no se conoce a la empresa, el fondo de garantía, que con cada certificación que vos le pagás, te queda un porcentaje. que ese fondo de garantía, vos decís, bueno, a los seis meses, si no hay ningún problema en seis meses en la obra, después de los seis meses vos ese fondo de garantía lo cobra la constructora. Es como un fondo de garantía para... Te da cierta tranquilidad a la persona que contrata de que hay algo, digamos, que no es que se termine la obra y no te veo mal. No, no, no. Más hoy que los valores son altos de la construcción, entonces un fondo de garantía generalmente es un 0,5% por cada certificación, entonces es una garantía que vos tenés de... Y después el plazo, yo dije seis meses, el plazo es de acuerdo al comitente y al constructor dirán los plazos que ponen. Salimos de este ámbito de la persona que está pensando en construir, yo ahora lo miro, me paso a esta vereda y lo miro como arquitecto y imagino que hay muchos que están pensando o empresas que se están armando o colegas que están pensando en cómo ejercen y yo aclaro una cosa, ¿no? Yo no es que soy igual de arquitecto que vos pero yo toda la vida hice el proyecto como lo hacés vos pero hago la dirección de la obra contratando después otra empresa pero no es parte de mi empresa cosa que sí lo hacés como vos como un grupo de trabajo que forma parte de tu propia empresa. Ahora bien, habiendo pasado por distintas formas de ejercer la arquitectura a lo mejor como profesional independiente en sociedad como ejecutor como director de obra y hoy como ejecutor digamos ¿por qué elegiste esta forma si es conveniencia económica o te sentís más a gusto? Esto arrancó en el 2000 compramos un lote con mi cuñado lo hago corto compramos un lote con mi cuñado y empezamos a delirar crisis del 2001 empezamos a delirar a delirar desde el 2001 che, ¿qué inversión hacemos en esto acá? Pensemos en una jubilación para nosotros para el futuro y ahí es donde en Alia Primero iba a ser un salón de fiesta que no había en Galve pero nos cuestionamos che, ¿quién lo atiende el fin de semana? No tengo ganas ¿vos te gusta viajar? Bueno, pensamos que ampliar los consultorios de él no, eso no, no lo quiero hacer digo, ¿por qué no hacemos que hay una escasez de departamentos? Y ahí es donde construyo mis primeros departamentos de alquiler y ahí es donde me gustó el rol de constructor y ahí es donde nace yo arranco en el 2004 con ofreciéndose el servicio primero para mí primero lo hice para mí y me gustó y ahí arranqué y me gustó me gustó mucho me gusta mucho la matemática me gustó mucho el cómputo entonces cuando vos haces un servicio llave en mano vos sabés si yo te digo bueno se van a gastar 100 bolsas de cemento y después se gastan 150 el cliente nos paga las 50 de más las tengo que pagar yo entonces en eso es lo que me gustaba ir a fondo decir ser cada vez más eficiente más eficiente en el cómputo de material es lo que yo les exijo todo ahora o sea todo cuando uno nos agarra por ahí llave en mano una obra digo bueno pagás los 5 litros más de zika o las 5 bolsas de cemento la paga el cliente y el cliente no tiene derecho a pagar de mano entonces no desperdiciemos hagamos bien las mezclas cuando vos lo haces llave en mano y me gustó y el desafío me gusta ese desafío y lo sigo haciendo yo estoy acostumbrado en su momento a manejar muchas obras al mismo tiempo y sé lo que es esto y sé que cuando uno es responsable a veces te quita el sueño ¿cómo haces para no volverte loco? porque como dice el dicho uno termina pateando el córner cabeceando atajando y pateando el penal también entonces por ahí ¿cómo encontrás en dónde encontrás ese punto de equilibrio para no perder la cordura? porque sé también que no sos de delegar mucho entonces por ahí muchas de las cosas siguen pasando por vos ¿y cómo lo haces? no sé sigo haciendo yo pensé que ibas a tener una fórmula digo pero lo sigo haciendo tengo una clienta que me dice delegar y lo que me pasó que nunca formé a nadie como formaste vos yo durante muchos años yo tengo una tendencia de decir no si no se hace como si no lo hago yo no se hace bien no es porque uno tenga sea el mejor de todo sino porque uno está acostumbrado al sistema de trabajo una forma de hacer las cosas que vos crees que no hay manera creo que hasta que he tenido picos donde dije no bueno yo tengo que empezar a delegar porque también alguien me dijo lo mismo y obviamente que el delegar implica tener un periodo de preparación como para que la persona que va a quedar a cargo o le puedas confiar en determinada tarea sea confiable o esté dentro del estándar de tu exigencia pero yo creo que es saludable pero bueno quizás a lo mejor vos tenés un temperamento que te permite asumir ese ese grado de riesgo de estrés que a lo mejor vos te mueves como pez en el agua yo no no por eso nunca quise pasar cruzarme en esa vereda y asumir ese tipo de responsabilidades bueno pero son experiencias hay gente la parte proyectual ahora sí me está ayudando una persona y los tres de ellas los dejé hace mucho tiempo me lo hace otra persona hace bastante tiempo pero la parte de cómputo me gusta y esa la tengo bastante pulida porque tengo armado muchas planillas de Excel voy actualizando todos los meses el precio por el índice de inflación un CAC entonces hay un montón de cosas que eso la tengo y me gusta y me gusta ese desafío siempre en realidad soy muy exigente es que cuando termino una obra que el cómputo casi salga que sobre material y que no falte la parte proyectual no sí ya esa ya la derivé la derivé porque no me daban los tiempos y aparte un poco también me gusta mucho la parte técnica y la estar en obra ahora más más me gusta estar mucho más en obra resolviendo para en realidad minimizar el tema de los errores y no no solés tener gente digamos cuando vos tenés distintos grupos de trabajo hay alguien de confianza siempre dentro de su grupo que hace las veces como de no sé cómo es el sobre estante puntero digamos o con digamos capatazo oficial sí 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 tenés que tener no no si no tenés que hablar con si tenés un grupo de trabajo de cinco personas siete allá tenés que mandar a siete personas se hace medio complejo no siempre me dirijo con uno hay una sola persona y sí yo creo que en ese sentido sí es básico sí siempre con uno o sea en realidad le doy la orden siempre a uno y lo que trato siempre es que esa persona no hable nunca con el cliente bueno porque el cliente no entiende y lo que les pasa si alguien quiere empezar llame en mano que trate que en realidad el cliente hable siempre con el arquitecto nunca le pregunte al albañil porque el albañil no sabe el concepto de por qué el arquitecto lo hace así o lo hizo así o lo diseñó así entonces acá vamos a traer a la persona que a lo mejor se fue dejo de ver esta parte de cosas bueno los que se quedaron atención con esto porque es muy importante que se respeten como las cadenas de diálogo uno no puede preguntar primero las cosas creo que no son sanas cuando se crean por consenso porque nunca se va a lograr un consenso general y que el albañil esté en condiciones de responderte lo que vos quisiste pensar cuando tomaste tal o cual decisión entonces siempre es bueno y saludable de que cuando tiene una duda de clientes tenga saber a quién se tiene que dirigir y que las cosas no tienen que cocinar una radio descompuesta si imagino yo siempre le digo al albañil si te preguntan al cliente decíle pregúntale a Diego claro ¿por qué? porque en realidad el cliente vos tal vez no se lo explicás bien y le generás más confusión y tal vez el problema es sencillo para resolverlo entonces no generés confusión no pregúntale a Diego no sé ¿me dio la orden esta de hacerlo o lo hizo así? no sé pregúntale a Diego él te va a saber explicar mejor por qué es así es así de sencillo me cuesta porque todos opinan entonces y fácil y a veces el problema no solamente que opine la persona que contrata sino que los que opinan desde afuera también y cuando viste el clásico llena cabeza porque muchas veces hay gente que digamos comete el error de pedir opinión a quien no sabe pero bueno y lo escucha entonces por ahí cuando tenés una opinión acá otra opinión acá yo siempre digo que 20.000 opiniones distintas de un solo tema lo mismo que hace es confundir obviamente tiene que tener la clara muy bien claro si no no hubieras pedido las 20.000 opiniones entonces siempre hay que tratar de que las decisiones pasen por un círculo de gente de mucha confianza que seamos que entiende porque si no es como decir bueno vamos a elegir el color de la camisa que me voy a comprar y voy a decir hay tantas opiniones como gente hay entonces es imposible no hay un piso ideal no no hay un material un revestimiento ideal no hay un color ideal o sea o hay tantos como gente hay y lo peor es el fin de semana yo siempre les digo dejemos dejemos la obra ordenada el fin de semana todo porque en realidad el fin de semana es cuando vienen amigos parientes y está siempre ese que en realidad en vez de tirar agua al fuego tiran hasta el fuego está siempre esa persona en todas las obras te encontrás con eso entonces tratemos en realidad de apagar el fuego y no encender el fuego entonces tranqui o sea dejemos lo más prolijo posible seamos ordenados todos los días porque es una presencia también nuestra tuya porque hoy vos estás conmigo y mañana capaz que haces un camino independiente entonces yo estoy estoy en esta vida ahora acompañándote te estoy enseñando y te estoy pagando gratis porque te estoy enseñando y pagando yo tuve que pagar para ir a la facultad bueno entonces valora eso que en el futuro vos te podés en realidad independizar pero que te queden estas raíces para hacerte independiente y que esto te tiene que dar de por vida entonces ser un constructor independiente conociendo parte de tu historia yo sé que vos empezaste en sociedad en una sociedad bastante grande digamos de muchos después pasaste por una etapa a lo mejor como independiente y hoy estás como independiente ¿no? ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de haber de trabajar en sociedad no de haber trabajado de trabajar en sociedad digamos de caray que estás por ahí pensando de cómo ejerzo yo tengo buena experiencia fue un lindo proyecto estudio me encantó en realidad los últimos que nos fuimos tres o sea yo fui el último y ahora quedó José Iván pero fue fue lindo fue lindo porque en realidad de cada uno aportaba el proyecto era muy interesante así que y después cada uno fue haciéndose un camino pero pero independientemente de esa experiencia digamos en general vos tenés alguna alguna cuestión que te diga mira trabajar en sociedad tiene esta esta parte positiva pero también a ver yo intuyo ¿no? porque yo aparte también he tenido alguna experiencia de eso pero después uno decide en función de qué valora más pero creo que hay trabajos en sociedad que en los cuales cuando las dos partes suman dos o las que cuantas sean se enriquece el trabajo pero por otro lado también por ahí los volúmenes de trabajo no dan los márgenes de ganancia o a lo mejor choques que se me parece que en realidad si la sociedad es un poco eso o sea si los dos tiran para el mismo o dos o tres lo que sean si todos van para el mismo lado es interesante el proyecto yo creo que a mí me parece que cuando es más útil es cuando vamos a pensar de dos partes porque ya tenemos diciendo tres, cuatro cuando las dos partes pueden aportar cosas distintas ahí me parece donde se hace más rico y no tener las mismas potencialidades porque por ahí a lo mejor qué sé yo por decirte vos sos muy bueno en el proyecto y otro es muy bueno ejecutando o vos sos muy bueno qué sé yo en las relaciones con los clientes y otro le encanta más la obra sí, tal cual yo creo que es eso o sea en realidad cada uno tenemos un potencial yo considero que cada uno de nosotros somos potencial en algo no somos buenos en todo yo trato siempre con la gente ¿me entendés? de los albañiles veo el potencial que tiene entonces sé hasta dónde puede llegar y le saco tratar o sea no jugo de exprimirlo sino decir che te quiero enseñar todo esto porque sé que vos podés dar hasta esto entonces aprendés lo mismo pasa en una sociedad yo creo que en realidad los que sean buscarle el lado positivo y el potencial de cada uno entonces ahí la sociedad yo creo que anda muy bien cuando todos en realidad quieren hacer de todo es medio conflicto cortocircuito en muchos casos cuando uno arranca las sociedades se arman para unir desconocimientos nos acompañamos lo hacemos juntos pero por ahí creo que no es la base una buena base porque creo que cuando se mezclan intereses económicos donde vos tenés que ser eficiente en la empresa a lo mejor se precisa de uno que vaya tirando y complemente al otro yo aconsejaría desde ese punto me parece yo desde mi experiencia obviamente es eso y si alguien está pensando por ejemplo alguien una empresa un colega además está pensando en decir bueno mira yo hasta ahora me dedico al proyecto o hago dirección como por ahí hago yo digamos de la obra pero me interesa esta parte a ver de armarme un equipo de empezar a dar un paquete completo porque a lo mejor la cuestión pasa por decir mira yo me especializo en la reforma de casas otro te dice no yo me especializo en la obra completa qué consejos le darías a esa persona como por lo menos para que si vos equivoques lo menos posible en la toma de decisiones ponerle pasión no sé si un consejo no no yo creo que es fundamental pero si si no te apasiona por ahí no intentarlo por ahí lo vas a sufrir si exactamente si lo vas a sufrir mucho la pasión yo creo que te lleva a y no pensar o sea que no lo hagan pensando para ganar plata una de las cosas porque pero vos sos consciente que muchos van a entrar por ese lado pero que no lo hagan así porque te nubla yo siempre a mi hija le digo no pensé con el bolsillo pensá con la cabeza vos no pensé que vas a estudiar una carrera universitaria para hacer plata pensá que vas a estudiar una carrera universitaria para hacerla con pasión después lo otro viene solo con responsabilidad y pasión llegás a cualquier lado y vas a tener un montón de puertas abiertas yo como el consejo que le daría que no se metan a hacer algo no porque quiero ganar plata claro porque yo no me metí para ganar plata yo no me metí después a lo largo de los años sí sí compensó exactamente pero no no lo pensé como una fuente no porque voy a ganar más plata si me dedico como constructor allá de mi mano que haciendo proyecto y dirección de obra yo creo que por ahí el mayor problema quizás sea pensar en hacer algo que no te gusta o como si no vivís con pasión o que te hace sufrir pensando que después una compensación económica puede llegar a pagar la mala sangre que te hiciste durante todo el tiempo yo digo siempre digo lo mismo aparte en dicho no lo dije yo según dicen lo dijo Confucio digo hacer lo que a uno le gusta para que sea lo más parecido a lo tener que trabajar porque uno haciendo lo que le apasiona cada vez que uno se levanta y va a tu actividad va a hacer su actividad es como que lo haces con placer después yo creo que no paga más el vehículo más caro que te compras o una semana o dos semanas más de vacaciones no paga la mala sangre o lo mal que se vivió durante el resto del año no totalmente y una de las cosas que tiene que bueno en realidad las horas que uno le pone es completamente distinto si ese profesional independiente va a trabajar bajo una constructora o no quiere dedicarse al proyecto de dirección y estar bajo patrón cuando vos sos independiente le pones mucho más horas de trabajo que si hicieras no te importa o sea a fin de mes cuánto facturaste cuánto hiciste las horas de trabajo que uno le pone es así yo me levanto seis de la mañana y hace dos meses que recién corto a las siete de la tarde porque arranqué pilates si no antes hacía reuniones siete y media ocho de la noche hasta que yo hace dos meses dije basta hasta acá llegó las reuniones se hacen o antes de las siete o en casos especiales me entendé una vez bueno pero ahí te metes en lo que digamos guardado para el final digamos con toda esta experiencia hecha de haber pasado por distintas alternativas de trabajo distintas formas o haber elegido hasta acá hoy con el diario del lunes qué cosas hubieras hecho distintas que evidentemente alguna me estás contando ya te llegó el diario del lunes y la estás cambiando pero qué cosas hubieras hecho te parece que hubieras tenido que ser distintas te digo como una especie de análisis interior pero también algo que trascienda y esté ayudando a los demás porque vos lo viviste en carne propia haber formado alguien me arrepiento de no haber puesto una persona al lado mío haberlo formado me entendé para hoy estar un poco más holgado en toda esa parte eso sí de poder delegar descansar en alguien totalmente o sea yo porque todo depende de vos claro exactamente o sea decir bueno uno va a la oficina y esa persona vos gestionás hoy a mí me gusta gestionar o sea aprendí la gestión me gusta gestionar entonces yo creo que en realidad yo con gestión podría generar mucho más de lo que yo puedo gestionar ahora bien ¿por qué? porque en realidad me pongo un límite a la gestión porque no tengo capacidad para abastecer a todos entonces yo hubiera formado una persona hoy estaría gestionando mucho más en la calle que es donde ¿hablamos de la eficiencia de la empresa o hablamos a nivel personal de sentirte mejor? no de eficiencia de la empresa no yo me siento bárbaro no me siento bárbaro mi mamá mi vieja me cae a pedo me dice vos estás cansado pero no yo me siento bárbaro ¿duermo? una de las cosas que nunca me pasó es que en realidad los problemas que yo tengo en la obra nunca los mudé a mi casa bueno eso es muy importante porque a mí se dice no se puede hacer el corte no yo no tengo gastritis yo no tomo pastillas para dormir yo te voy de vacaciones a mí no me molesta yo a todos mis clientes le digo mirá me querés mandar un mensaje cuando estoy de vacaciones yo te respondo no 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 porque yo como soy activo acá cuando voy de vacaciones me levanto a la misma hora que me voy de vacaciones que todo el mundo me dice vos estás loco yo me levanto todos los días acá a las 6 de la mañana me voy de vacaciones y me levanto a las 6 de la mañana y así al palo todo el día porque estoy o sea tengo una forma que estoy al palo y la gente dice para un poco pero pero yo en realidad ese ritmo de vida a mí no me pero sí los problemas que tuve en la obra nunca los trasladé a mi familia ni se enteran ni se enteran es difícil hacerlo yo te digo difícil a ver no te lo hablo solamente por lo de uno sino porque en general a veces cuesta decir viste llego a mi casa me saqué el sobre todo lo cuelgo y me olvido de que soy arquitecto me olvido de que me están esperando o me olvido de que hubo este problema de obra es complejo hay que tener cabeza para eso creo que para poder asumir ese tipo de trabajo con esa responsabilidad como lo estás asumiendo vos hay que estar preparado por lo menos para lidiar con esto y si no podés lidiar vos hay que buscar a alguien que te ayude y que te complemente eso una de las cosas que rescato que no me pasó o sea que si che no yo no mis problemas de la obra me entendés no los tiré entonces y nunca fui a psicólogo nunca me hice me psicoanalicé nada no estaría mal que digamos que alguien lo pueda hacer exactamente yo creo que no está mal que alguien lo pueda hacer no pero necesita si está bien no necesité nada y no voy a los médicos o nada entonces nunca sentí que esa adrenalina o esa que voy siempre a fondo me entendés yo o que voy siempre a fondo me me causó problemas en mi cuerpo te influyera por ejemplo el otro día fui a laburar a Camila por Urigoyer llevé a los chicos a trabajar no se hacen eso no se hace lo que voy a contar no hay que hacerlo la chica de la roticina que le compre la comida papá dice che hacerme la transferencia sí perdón me olvidé bueno manejando le hice la transferencia a otro ah viste bueno suele pasar eso suele pasar pero manejando o sea sí 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 entonces esa también le hacen la transferencia a otro también le hacen manejando todo mal hice entonces ya está entonces esas cosas son partos todo el día claro claro de la regla del juego de cómo uno vive y una de las cosas que yo siempre le digo a los bañiles a ver ustedes analicen ustedes yo te meto en esta obra y no te saco de esta obra vos estás en esta obra todo el día y no tenés que ni siquiera ir a buscar un clavo nada yo te abastezco de todo lo único anticipame entonces cómo puede ser que yo te diga una cosa voy al otro día y me preguntá lo mismo entonces concentrémonos entonces yo le digo a los chicos que quieren arrancar eso no se cansen sean insistente 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 porque van a tener que repetir en obra 50.000 veces siempre lo mismo no se cansen Diego gracias porque estoy seguro que le servimos tanto a la a aquel público que está buscando cómo gestionar su propia obra y al colega que está buscando a lo mejor un rumbo mejor vamos a dejar los contactos acá de Diego en la descripción del vídeo así que alguien que lo quiera contactar lo puede hacer por ahí Diego te agradezco mucho gracias a vos por invitarme así que bueno un gusto de haber hablado ya estaremos hablando en otras circunstancias y de otros temas también muy amable así que bueno un gusto si te gustó lo que acabas de ver te invito a que te suscribas y nos acompañes porque se vienen episodios muy pero muy interesantes y y y Gracias.